Ay, qué carita, tan bonita Ay, qué carita, tan bonita Esa que tenía mi princesita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita, tan bonita Esa que tenía mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Llegaste a mi vida Como llegan las cosas bellas Llegaste a mi vida Tan bonita como una estrella fugaz En cualquier momento Que a mi vida tú llegaste Mi mundo era incierto Y todo tú lo cambiaste Ay, qué carita, tan bonita Que a lo que yo no te conocí De mis labios solo salían palabras así Ay, qué carita, tan bonita Esa que tenía mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita, tan bonita Esa que tenía mi muchachita Esa que tenía mi muchachita Ay, qué carita, tan bonita Ella me mata con su sonrisa Ay, qué carita La que yo quiero mover La que yo quiero besar La que yo quiero acariciar Y que sea para mí Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Tú y yo sí José Verás, tú y yo sí Si supieras que te llamó cuando te conocí De mis labios solo salían palabras El que ya está en la boya es el que tiene mi boya Ay, qué carita tan bonita, ella me mata con su sorpresa Qué carita tan bonita, esa que tiene mi muchachita Ay, qué carita tan bonita, ella me mata con su sorpresa Qué carita La que yo quiero meter, la que yo quiero besar Te quiero acariciar y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Levante Do what you see Petalita 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 Petalita